Te acariciaba el viento de poniente, te llevó a la arena bañada en sal y tren. Te acariciaba un marinero en tierra, pero él esta vez no era yo. Te conocí en conil de la frontera, nunca es primavera donde tú creciste. Sigues teniendo carita de pena, pero no me mires con tus ojos tristes. Oh, bañada en sal y tren, brotan la memoria de los días grises. Oh, humo en la ventana, tus siluetas sobre el arrecife. Algunas flores crecen en las dunas, sube la mar y se hacen invisibles. Algunas duermen a la luz de la luna, persiguiendo sueños imposibles. Oh, bañada en sal y tren, brotan la memoria de los días grises. Oh, humo en la ventana. Oh, bañada en sal y tren, brotan la memoria de los días grises. Oh, bañada en sal y tren, brotan la memoria de los días grises. Y ahora tendré que salir a buscarme. Alguien que me nace, me nace, me nace, me nace, me nace, me nace, me nace. De alguna manera tendré que olvidarte. Tengo que olvidarte de alguna manera. Oh, bañada en sal y tren, brotan la memoria de los días grises. Oh, humo en la ventana. Oh, humo en la ventana. Veo tu ciudad sobre el arcife. Oh, humo en la ventana. Oh, bañada en sal y tren, brotan la memoria de los días grises. Oh, humo en la ventana. Oh, humo en la ventana. Oh, humo en la ventana. ¡Pap dues! Oh, humo en la ventana. ¡Anda t Tomorrow! Ahora tendré que salir a buscarte. ¡Anda la ventana! ¡Anda t Tomorrow! Gracias por ver el video.